Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de WebTikTutorial. En el episodio de hoy, voy a estar mostrando cómo se puede eliminar películas o programas de su lista de vigilancia en su cuenta FilmZ. Así que vamos a seguir adelante y sumergirse directamente en el vídeo sin más preámbulos. Abre la aplicación FilmZ desde el cajón de aplicaciones. Asegúrate también de iniciar sesión en tu cuenta si aún no lo has hecho. Desde la página principal, pulsa en la imagen de perfil situada en la esquina inferior derecha, lo que abrirá el menú de configuración. Ahora pulsa en la opción de lista de visionado y podrás ver todas las películas y series que has añadido a la lista. Para eliminar una película de la lista, simplemente pulsa sobre ella y, una vez en esta página, pulsa sobre el icono del corazón que aparece junto a la opción de reproducción para eliminar el contenido de la lista. Puedes repetir este paso para cualquier otro contenido que no quieras ver en tu lista de vigilancia y así es como habrás eliminado con éxito contenidos de tu lista de vigilancia en FilmZ. Eso es todo. Si el video te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal pulsando el botón de suscripción. Para ello, pulsa también el icono de la campana. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.